Vamos a comenzar, amigos, con la ola de balaceras que por cuatro días consecutivos ha dejado cuatro víctimas mortales ya en Patterson, Nueva Jersey. Amigos, la violencia está desatada y muchos vecinos ahora tienen hasta miedo de salir a las calles. Esto es lo último que sabemos. Fue una escena de película. Al menos 20 disparos se sintieron cuando dos grupos se enfrentaron en plena calle. Un joven de 23 años falleció. Venía caminando ahí cuando pasó el rebú. Yo lo que me tiré para la orilla y todo. El carro venía para acá corriendo con todo. Y ahí con ¡tum! con los chocotos, corriendo. Los policías estaban ahí, se agacharon, cogieron un miedo. En ese vehículo viajaba una de las personas heridas. Los paramédicos atendían a los lesionados. Un joven de 19 años está en condición crítica y un hombre de 57 sufrió una herida en la pierna. Bueno, mira, seis tiroteos y cuatro personas muertas. Es algo alarmante en la ciudad. Estamos bajo emergencia. El presidente del Consejo Municipal convocó una reunión de última hora con las autoridades policiales. Para que el director, el oficial o en charge a cargo de la policía, pues converse con nosotros y nos da un plan de qué es lo que va a pasar, cuál es el plan para frenar estos tiroteos. Solo este domingo, dos jóvenes de 19 y una mujer de 22 murieron en tres balaceras diferentes. El propio alcalde nos dijo que ya le exigió al comandante de la uniformada un plan para frenar la violencia y arrestar a los responsables. Pues esta área, la verdad, creo que ha sido como, pues ya es algo común que se haga por aquí. Sí, sí, ya hay mucha inseguridad. Bueno, a pesar de la ola de crímenes, el comisionado de la policía de la ciudad dice que continúa habiendo una reducción significativa de los delitos violentos. Bueno, agrega que esto no es un accidente, sino el resultado del trabajo de inteligencia de los agentes del Departamento de Policía de Nueva Jersey. Gracias. Gracias. Gracias.